Qué mejor que hablar con Sergio, cantante y uno de los fundadores de Mérciles, para que nos cuenten sus impresiones del festival visto desde encima del escenario. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué impresión sacaste del festival? Bueno, la verdad que fue una impresión muy positiva, fue una experiencia muy positiva para nosotros. Nos gustó mucho y nosotros siempre agradecemos este tipo de iniciativas llevadas a cabo así por colectivos de gente, sabes, del barrio, sin ningún tipo de subvenciones, gente no profesional, que se molesta por hacer cosas. Y la verdad que el festival estuvo muy bien organizado y vamos, a pesar de que no fue tampoco un éxito total, un lleno total de público, estuvo muy bien. Y vamos, para nosotros fue una experiencia muy positiva y estuvimos encantados de estar allí. ¿Y vuestra propia actuación? Nuestra propia actuación, pues estuvo, vamos, nosotros quedamos muy contentos con lo que hicimos, estuvo bien. Llevamos nuestro propio técnico de sonido, Dani G, de Estudios Dinamita, e hizo un curro de puta madre y la verdad que, o sea, nosotros nos sentimos muy a gusto encima del escenario. Vemos que la gente lo pasó muy bien y nosotros lo pasamos igualmente de puta madre. ¿Y qué otro grupo de los que tocaron os llamó más la atención? ¿Bien porque no los conociérais o bien porque su show os dejó impresionados? Pues la verdad que ninguno porque ya les conocíamos a todos, o sea, Devil in Me les habíamos visto ya en más de una ocasión, coincidimos con ellos el año pasado tocando en Viveiro con ellos y con Madbol en la presentación del Resurrección Fest, Legacy on Brutality, pues son de la casa, ya hemos compartido cartel con ellos un montón de veces y bueno, los chicos que abrieron el show, los Napal, eso sí, no les conocíamos, pero les auguramos un futuro muy bueno, nos sorprendieron gratamente. Aprovechando, Sergio, que te tenemos aquí, vamos a hablar de Mérciles. En nuestro primer programa hablábamos de vuestro disco, Siempre Fuertes, y contábamos la historia del grupo, así un poco por encima, pero siempre es mejor que la cuente uno de los protagonistas, ¿no? Cuéntanos cómo fueron los inicios de Mérciles. Pues mira, los inicios de Mérciles fueron un poquitín como los inicios de la mayoría de cualquier banda así de estilo similar. Yo tenía la idea de hacer una banda que hiciese una música en una onda similar a bandas de hardcore metal, lo que era por aquel entonces la fusión entre el metal y el hardcore, bandas como Haybridge, Warfront Pain, Hundred Demons, que no abundaba mucho por aquí, y bueno, pues pensábamos en hacerlo desde un punto de vista, digamos, muy de aquí, con la temática de los problemas sociales que vivimos aquí, letras en castellano y tal, que era algo nuevo en aquel momento, y bueno, pues le comenté la idea a Sabino, que estaba conmigo por aquel entonces en una banda de versiones de hardcore que se llamaba Los Cojones de Buda, y bueno, pues hablamos también con Gus, que estaba tocando con intolerance en aquel momento, y empezamos los tres a hacer temas así en el local de ensayo, así sin ninguna pretensión de ningún tipo. Luego, pues metimos a David, que era el batería de Los Cojones de Buda en la batería, Gus pasó a ocuparse del bajo, y grabamos nuestra primera demo en el 2002, que bueno, la grabamos para tener nosotros nuestros primeros temas y tener una primera impresión del grupo, y esa demo, pues por razones ajenas a nuestra voluntad, estuvo rulando por internet, adquirió una cierta reputación y tal, y al final nos vimos obligados a hacer una edición de la demo, pasó un tiempo y nos planteamos ya sacar nuestro primer álbum un poco en serio, y bueno, nosotros como somos un grupo, nuestra filosofía es el do it yourself, o sea, hazlo tú mismo, no tenemos manager, no tenemos sello discográfico, no tenemos pretensiones tampoco en ese sentido, y grabamos nuestro primer disco en nuestro local de ensayo, que se llamaba No Hay Paz, y bueno, nada, empezamos a moverlo por ahí, a dar los primeros conciertos fuera de Asturias, tuvimos bastante buena repercusión, y luego, pues por motivos así de trabajo, y también motivos personales de algunos de los componentes del grupo, pues fueron papás y esas cosas, y estuvimos un poquitín parados una temporada durante unos cuantos años, haciendo shows nada más a nivel local y eso, y después hace unos tres años ya nos volvimos a meter otra vez en el estudio para grabar otro álbum, grabamos el Mundo Enfermo, y casi después, un año después, ya grabamos el Siempre Fuertes, y en el transcurso de todo esto, pues hemos dado conciertos por toda la geografía española, con bastante buena aceptación, siempre por nuestra cuenta y riesgo, sin manager, sin discográfica, sin promotora, y la historia del grupo, pues no tiene mucho más que añadir, simplemente es una banda de hardcore, do it yourself, y ahí estamos, no tiene mucho más que contar, no hay así grandes anécdotas, ni tampoco grandes pretensiones que te pueda comentar así ahora. Tras un trabajo conjunto con Officer Down, llamado Nuestra Hora Llegará, salió vuestro segundo LP, Mundo Enfermo, ¿qué nos puedes contar de aquella época? ¿Cómo surgió la colaboración con Officer Down? Bueno, eso fue un poco idea de los propios Officer Down, o sea, nosotros los conocíamos de siempre, nos vemos más o menos en el mismo ambiente, en el mismo circuito, y pues un día surgió el tema de, oye, que tenemos ahí para grabar unos temas y tal, pero nos gustaría sacarlo en plan un compartido con otra banda, tal, os apetece, tal, y bueno, nosotros teníamos ahí tres o cuatro temas nuevos, y vimos que era un momento bueno para grabarlo y publicarlo, y pues aceptamos, encantados, y ahí se quedó el disco. En vuestra biografía comentáis que en Mundo Enfermo al fin tuvisteis los medios para plasmar toda la brutalidad de vuestro sonido. ¿Cómo fue el proceso de grabación y mezcla de ese disco? Bueno, Mundo Enfermo es el primer álbum que grabamos de una manera, digamos, un poco más, por decirlo así, semiprofesional, o sea, las pistas de voz, guitarra, bajo batería, está grabado todo en nuestro local de ensayo, por nosotros mismos, pero fue la primera vez que pudimos ir a mezclar y masterizar a un estudio profesional, que en este caso fueron los estudios Dinamita de Lugones, con Dani G., vocalista de Darksand, a los controles, y la verdad es que éramos muy contentos con el resultado, él entendió muy bien lo que queríamos, y vamos, y repetimos la historia para el siguiente álbum, porque la verdad es que estamos encantados con él. Y ya en diciembre de 2012 salió Siempre Fuertes, el disco que os trajo a nuestro primer programa, y si en Mundo Enfermo ya habíais conseguido plasmar toda vuestra brutalidad, ¿qué fue lo que conseguisteis en el tercer trabajo? ¿Subir aún más el nivel de brutalidad? ¿Seguir la progresión del sonido del grupo? Hombre, yo creo que el último álbum, el Siempre Fuertes, tiene un sonido bastante mejor, ya está grabado todo, a excepción del bajo, está todo grabado ya en los estudios Dinamita de Lugones, se hizo con un poquito más de tiempo, hubo un poco más de tiempo para mezclar, para hacer arreglos, y vamos, para nosotros es nuestro álbum así más profesional, en ese sentido, al nivel técnico. Las composiciones están un poquitín más trabajadas, hay un poco más de variedad, hubo un poco más de tiempo para hacerlo, y vamos, creo que el resultado se nota con respecto al disco anterior, y también es un disco que es un poco menos, la atmósfera en general es un poco menos oscura, es un poco más directa, las letras son ya de un contenido político, sociopolítico, más totalmente, y vamos, para nosotros estamos muy contentos con él, y es nuestro álbum favorito de Merciles ahora mismo. Las letras para vosotros son importantes, ¿quién se ocupa de componer la música y las letras? Bueno, las letras las hago yo, y la música, pues es un poquitín entre todos, o sea, llegas al local de ensayo, mira, tengo, se me ocurrió esto con la guitarra, tal, pues podemos hacer un tema, vamos a probar a hacer así, asá, o sea, la música va un poco por cuenta de todos, luego las letras, generalmente las hago yo, en este último álbum las he hecho yo todas, en el anterior hay alguna letra también de Sabino, así como en el No Hay Paz también, pero básicamente me ocupo yo de hacer todas las letras. ¿Qué queréis transmitir al público con este disco? Bueno, lo que queremos transmitir es un poco, tampoco sin intención de transmitir así nada en concreto, tampoco somos un grupo así muy apostólico que quiera, simplemente, o sea, lo que reflejamos es un poquitín la realidad en la que vivimos, ¿no? O sea, nuestras letras son el reflejo de nuestras vidas, por decirlo así, entonces, pues hacemos yo, vamos, hago las letras un poco en función de lo que yo veo, qué pasa a mi alrededor, basado también en mi propia experiencia, y vamos, intentamos un poco también que la gente se dé cuenta de la realidad social que vive, y de que no todo es salir los fines de semana, reggaetón, Fernando Alonso, Melendi, y España va bien, ¿sabes? Sin meternos mucho en política, pero creéis que tendríamos que salir a la calle? Sí, sí, o sea, en otros sitios lo han hecho por mucho menos de lo que está pasando ahora mismo en este país, y realmente es que es una pena que todo por lo que han luchado nuestros padres y nuestros abuelos se haya echado a perder en unos pocos años, y la gente pues no esté dispuesta a aportar nada ni a defender nada en ese sentido, pero bueno, supongo que poco a poco la gente se irá dando cuenta e irá despertando un poco más en ese sentido, pero la verdad que ahora mismo es bastante lamentable la situación que estamos viviendo en España. Ya hace un tiempo que siempre fuertes está en la calle, ¿qué recibimiento habéis tenido por parte de Crítica y Público? Bueno, nosotros ya te digo, somos un grupo que se mueve a nivel totalmente underground, o sea, no figuramos en las grandes publicaciones musicales, en las grandes emisoras, en los grandes programas de televisión, pero en los sitios donde ha aparecido el álbum, pues hemos tenido unas críticas muy positivas, tanto a nivel de webs, de fanzines online, o fanzines en papel, los pocos que quedan, y vamos, y a nivel de conciertos de presentación, pues hemos tenido una acogida de público bastante buena, y vamos, estamos muy contentos, la verdad, en ese sentido. ¿Y en cuanto a ventas y directos? Pues en cuanto a ventas y directos, las ventas de momento van bastante mejor de lo que esperábamos, porque la verdad que ya sabes que hoy en día es muy difícil vender un CD o un formato digital de audio, y bueno, la verdad que van bastante bien, quizás sea por la escena hardcore en la que nos movemos, que todavía aún la gente valora un poquito el trabajo y el esfuerzo de lo que conlleva publicar un CD autoeditado, y colaboran comprándolo, pero vamos, nosotros en general, bien, pero ya te digo, o sea, somos un grupo totalmente underground, y no, pues nuestras ventas no son dignas ni de mencionar en ninguna parte, pero vamos, vamos a un concierto y vendemos unos cuantos CDs, vamos a otro, vendemos unos cuantos CDs, tenemos nuestra tienda online a través de Musicace, nuestra página de Musicace, y pues regularmente también vendemos algo, nos piden de varios países del mundo, hemos vendido pues en Francia, en varios sitios de Europa, incluso en Asia, y la verdad que estamos bastante sorprendidos con la repercusión que está teniendo ahora mismo, y bastante contentos. Contanos un poco, ¿qué planes de futuro tienen actualmente Merciles? Bueno, ahora mismo, planes de futuro, vamos a tomarnos un paréntesis hasta primeros del año que viene, para poner un poquitín en orden nuestras vidas, porque ya te digo, o sea, pues tres de, no, tres no, cuatro de los miembros del grupo estamos sin trabajo ya desde ese tiempo, pues otros han sido padres, otros, bueno, cada uno tiene su historia personal, entonces pues vamos a tomarnos ahora un descanso, dos o tres meses para poner un poquito todos estos temas en orden, y retomar el tema pues a primeros de año, y esperamos volver a poder publicar algo, ahora para la próxima primavera o verano del 2014, y aparte ahora estos meses pues intentaremos grabar lo que será nuestro primer videoclip, así digamos, serio entre comillas. ¿Se puede vivir de la música? Sí, hay mucha gente que vive de la música, nosotros no, pero hay mucha gente que vive de la música, yo te podría decir un montón de artistas que viven de la música, por ejemplo, pues yo que sé, mismamente Ramón Melendi, o gente así que viven de la música, pues muy holgaos, Mario Akerizo, viven de la música, nosotros pues no, ni vivimos de la música, ni pretendemos vivir de la música, o sea, nosotros simplemente hacemos lo que nos gusta, lo que nos sale, escribimos las letras que creemos que van bien con nuestras canciones, con lo que queremos expresar de nuestra realidad, nuestro día a día, pero ya te digo que nosotros no nos tomamos esto como una banda profesional, que quiera vivir de la música, o ni siquiera aspiramos a vivir de la música, ¿sabes? O sea, nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque queremos y porque nos gusta, y con los medios de los que disponemos, nada más. Venga, muy bien, pues un saludo de parte de Mérciles para todos los oyentes de Noche de Lobos, la verdad que hace falta o hacía falta que hubiera más programas de estos, y nada, me gustaría que pusierais el tema que titula nuestro último álbum Siempre Fuertes, dedicado pues a toda la gente que está día a día luchando por salir adelante en esta tierra que nos ha tocado vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!